Hola, bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Atención bananeros, ahora podrán saber en qué zonas de Colombia existe aptitud para el desarrollo de la producción de banano para exportar. 15 plataformas están habilitadas para el Campoan Click, estrategia que busca la comercialización de alimentos por medios digitales. Les contaremos la historia de una de ellas. ¿Qué alimentos bajaron y subieron de precio? Les tenemos los datos. Los mapas de zonificación de aptitud son una herramienta de planificación agrícola muy útil para la toma de decisiones y para orientar las inversiones tanto del sector público como privado. El Ministerio de Agricultura, con el apoyo técnico de la UPRA, presentó el mapa de zonificación de banano para exportación. En una reunión virtual encabezada por el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, el director de la UPRA, Felipe Fonseca Fino y los principales representantes del gremio bananero, se entregó esta importante herramienta. Es un gran logro contar con el mapa que nos identifica las zonas aptas para el cultivo de banano a exportación, porque nos permite direccionar las estrategias y desarrollar proyectos focalizados en estas regiones y así fortalecer la agroindustria, la generación de empleo y el aporte económico para estos departamentos. Para ASBAMA, que es supremamente importante el resultado que está mostrando la UPRA, este estudio y este resultado le permitirán a nuestro sector alinear estrategias de la mano con conseguir nuevas oportunidades para seguir creciendo como un país exportador de banano en el mundo. La decidida colaboración de entidades como Augura y ASBAMA permiten que hoy el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la UPRA como apoyo técnico, presenten al país el primer mapa de zonas aptas para el cultivo de banano con fines industriales, resultado que nos permite identificar zonas importantes en Antioquia y Valle con un potencial importante para el desarrollo de esta actividad en Colombia. Para la construcción del mapa de zonificación se identificaron 20 criterios con 60 variables. Colombia dispone de 5 millones 96 mil 635 hectáreas aptas para su cultivo, distribuidas en 26 departamentos donde Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, Magdalena y Bolívar presentan la mayor superficie con aptitud alta A1. A partir de hoy este mapa podrá ser consultado en la página oficial de la UPRA o en cipra.upra.gov.co. El presidente de la República Iván Duque y el ministro de Agricultura Rodolfo Sea presentaron la estrategia El campo a un clic, que busca que los productores agropecuarios comercialicen las cosechas a través de plataformas digitales. Carlos Muñoz, cuéntenos, ¿cómo se pueden inscribir? Mónica, en la página del Ministerio de Agricultura en el link del campo a un clic o en la Secretaría de Agricultura de los departamentos. Luego de inscribirse en la plataforma de su elección, los agricultores pueden ofrecer sus productos y encontrar compradores, evitando intermediarios. También el uso de la tecnología es muy importante y por eso se ha lanzado la campaña El campo a un clic, donde como usted lo dice hay 15 plataformas a través de las cuales los pequeños productores se pueden insertar para esa comercialización. Ya estamos trabajando con Fenalco, estamos trabajando con la ANDI, con las grandes superficies, con los agroindustriales para que compren estos productos a nuestros campesinos, en donde tenemos unos aliados importantes, el SENA en la capacitación y la Secretaría de Agricultura para poder hacer la inscripción de estos productos. Cultivando Futuro es una de las 15 plataformas habilitadas, nació hace 3 años y ofrece más que conectar compradores con vendedores. Adicionalmente en el proceso de registro el agricultor nos cuenta sobre su situación social, sobre su producción y sobre su infraestructura, lo que nos permite llevarle muchos más productos y servicios adicionalmente a ayudarlo en la comercialización. Puede que el agricultor necesite desarrollar alguna parte de la infraestructura de su finca, que necesite acceso a servicios financieros o simplemente una capacitación muy específica. Información que puede ser aprovechada para proyectos del sector. Es una excelente herramienta para las organizaciones que trabajan en el campo, como las alcaldías, como las asociaciones, las organizaciones sin ánimo de lucro. Porque podemos darles las herramientas para importar los agricultores con los que ellos trabajan de manera rápida al sistema y les entregamos un primer informe que les va a indicar cuál es la situación de estas comunidades. Y ahora con el campo a un clic, le ofrecen a las secretarías de Agricultura carga masiva de datos. La plataforma ha logrado importantes resultados, por ejemplo, en el caso de Río Negro, Antioquia, durante el 2019 generaron 1.200 oportunidades de negocio, una meta que esperan igualar o mejorar en los cerca de 300 municipios en donde ya hacen presencia. Hay un gran potencial en la plataforma Cultivando Futuro porque allí los agricultores pueden encontrar las alianzas, pueden encontrar las opciones de empezar a hacer un nuevo grupo, un nuevo equipo, un equipo en el que ya somos más de uno, en el que somos muchos y vamos a ofertar nuestros productos. El campo a un clic es otro de los programas que ha emprendido el gobierno del presidente Iván Duque para apoyar a los héroes del campo. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación a 274 empresas y personas naturales comerciantes que presuntamente habrían omitido la realización del reporte de precios de comercialización de agroquímicos que deben hacer ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las decisiones fueron tomadas atendiendo una denuncia remitida por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural respecto del presunto incumplimiento en la obligación de reportar los precios de comercialización de agroquímicos como fertilizantes, plajicidas, químicos de uso agrícola, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario. En caso de encontrarse responsables, los agentes podrían pagar sanciones hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Durante la cuarentena, el Gremio de las Semillas presenta un balance muy positivo. Ramiro Gómez, cuéntenos sobre esto. Mónica, el sector cuenta con una oferta genética de semillas certificadas y de óptima calidad sanitaria para cultivos como la soya, el maíz y algunas hortalizas. En conversación con el director de Acosemillas, Leonardo Ariza, hicimos un balance del sector, sobre todo para estos días de emergencia. El balance del sector de las semillas en este periodo de contingencia del COVID-19 ha sido positivo. Ha habido incrementos en las ventas de semilla de arroz, de maíz, de papa, de pastos, de hortalizas. No igualmente en algodón, ya que por el buen precio del arroz no hubo la rotación en el Tolima y se dejó de sembrar aproximadamente un 70% de algodón. También hubo baja en algunos productos como melón y sandía. Pero en general el resultado ha sido positivo. Es un sector que no ha parado y que le está garantizando el abastecimiento y la seguridad alimentaria al pueblo colombiano. Según cifras del Gremio, la producción de semillas certificadas, insumo base para la producción agrícola, fue de alrededor de 40.000 toneladas en 2019, principalmente para arroz, maíz, algodón, soya, sorgo, papa y frijol. En El Campo No Para, cada semana les contamos el comportamiento de los alimentos en el país. El seguimiento lo hace el Ministerio de Agricultura con apoyo de la UPRA y los datos del CIPSA-DANI. Para esta semana se destaca la reducción en los precios de la cebolla cabezona roja y blanca, que desde finales de abril presentaban alzas en sus precios. Además, el arroz y el huevo mostraron estabilidad en sus precios con leves reducciones. En cuanto a frutas, la mandarina, sus variedades como un arrayana y oneco, las naranjas y los mangos han mostrado un buen abastecimiento sin llegar al pico esperado de cosecha. Esta tendencia lo más probable es que represente un ajuste a la baja en los precios de los productos. Recuerde que si quiere consultar el boletín diario de abastecimiento puede ingresar a la página de la UPRA, upra.gob.co o revisar las redes sociales de la entidad, arroba upracolombia. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestra página de internet, upra.gob.co o seguirnos en nuestras redes sociales, arroba upracolombia. Hasta pronto.